Banrural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Banrural. Mi nombre es Carlos García, pronóstico para el día de hoy, gana Municipal 2 a 0, dos goles del Flaco. ¿Qué tal? Puro Rojo, Cristian Herrera, hoy ganamos 2 a 1 con goles de Altán y del Flaco. Mi nombre es Dulce García y 2 a 1 con dos de Rotondi. ¿Vamos, Rojo? Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Herrera y el marcador va a ser 2 a 1 con gol de Rotondi y Altán. Me llamo Marvin Herrera, soy puro Rojo desde pequeño. Hoy ganan los Rojos 2 a 1 con uno de Flaco y uno de Rotondi. Gracias. Hola, mi nombre es Hugo Juárez, considero que el Clásico va a quedar 2 a 1 con favor de Municipal, uno un gol de Rotondi y el otro de Leyes. ¡Vamos, Rojo! Mi nombre es Ana Victoria González. Bueno, el marcador para mí, pues, quisiera que ganaran unos 3 a 0, pero más creo que unos 0. ¡Gracias!